Hoy se cumplen siete días de la desaparición de la abogada María Belén Bernal, justamente donde nosotros nos encontramos fue vista por última vez en la Escuela Superior de Policía en el sector de la mitad del mundo, en el norte de la capital. ¿Qué acciones se han ejecutado este fin de semana? Se ha intensificado la búsqueda, según las autoridades, por información proporcionada por ellas y el Ministerio también del Interior y la Fiscalía. 40 familiares y amigos se han sumado a los cuatro equipos de búsqueda que se han desplegado en toda esta zona durante el fin de semana. Además, esta mañana, como ustedes ya pueden observar en imágenes, se efectuó por alrededor de una hora un sobrevuelo en los alrededores de la Escuela Superior de Policía, tanto en Pumasquí, en Puzuquí, incluso hacia la vía Nono y también la vía Nanegalito. Los alrededores de la avenida Simón Bolívar también, todo lo que tiene que ver las quebradas, los puentes de los alrededores de esta institución policial. Eso se ejecutó durante la mañana, alrededor de una hora duró el sobrevuelo, desafortunadamente sin resultados todavía. Pero también nosotros conocemos que en el interior de la Escuela de Policía, desde la mañana, están autoridades reunidos también con la madre de María Belén Bernal, quien ha pedido nada más información para conocer el paradero de su hija. Pero, ¿qué ha sucedido en otras acciones? La mañana del día sábado, una jueza de la unidad de flagrancia, aquí en Quito, dictó prisión preventiva para una cadete por el presunto delito de desaparición involuntaria. En el siguiente reportaje, elaborado por nuestro compañero Alberto Luna, le contamos los detalles. Adelante. En la audiencia de formulación de cargos que se desarrolló este sábado en la unidad de flagrancia, una jueza de garantías penales dictó prisión preventiva contra la cadete de 24 años, que había sido retenida el viernes con fines investigativos por la desaparición de la abogada María Belén Bernal. Según la Fiscalía, tendría un grado de participación en lo ocurrido y ahora es procesada por delito de desaparición involuntaria. La cadete, Jocelyn Sánchez, es víctima, también es víctima del teniente Cáceres. Esperamos que Fiscalía haga una investigación seria y dé con el paradero del verdadero responsable de este grave delito. Vamos a seguir luchando para ver dónde está María Belén, porque esto no significa que he ganado, simplemente se ha dado un paso, se ha dado un paso, señor, que la justicia está diciendo. Ahora necesito saber dónde está mi hija. El principal argumento presentado por la Fiscalía fue que la cadete borró conversaciones de su celular relacionadas a la desaparición de Bernal. Que él, abusando de su cargo jerárquicamente superior, le pidió a ella que borre algunos mensajes, que borre algunas conversaciones que tenía el chat. El abogado de la cadete además confirmó que la madrugada del domingo 11 de septiembre, varias personas escucharon que hubo una pelea entre la abogada desaparecida y su esposo, el teniente Germán Cáceres, en las instalaciones de la Escuela Superior de Policía. Varios tenientes, compañeros de él y varios policías escucharon golpes y gritos de una mujer, no solamente, y por qué solamente a ella, y por qué solamente a ella le procesan. Cuando sucedió esa pelea, la cadete habría estado en una habitación contigua, la de Cáceres, porque él le pidió que se escondiera ahí. Por eso, la madre de María Belén Bernal pidió a la cadete que colabore con las investigaciones. Usted tiene madre. Piense que lo que me hicieron a mi hija le pudo haber pasado a usted. Sensibilícese su corazón. Por Dios, necesito saber dónde está mi niña. Si usted sabe algo, dígales. Dígales a las autoridades. Necesito saber. En la audiencia, el fiscal a cargo del caso dijo que el informe del reconocimiento del lugar de los hechos es decir, la habitación de Cáceres, arroja como resultado que la escena fue manipulada. Además, que el vehículo que Cáceres utilizó para salir de la Escuela Superior la madrugada del domingo dio positivo a una prueba de luminol. Este fin de semana se intensificaron las tareas de búsqueda de la abogada desaparecida. Aproximadamente 200 policías que han colaborado en la búsqueda en este día. Vamos a continuar con todos los pedidos que haga Fiscalía para que estos equipos de trabajo se intensifiquen, se busquen nuevas áreas. El objetivo principal es encontrar a la persona desaparecida. A estas labores se sumaron uniformados del Cuerpo de Bomberos y también agentes del municipio de Quito. Mientras tanto, el Ministerio del Interior publicó oficialmente la recompensa que se ofrece de hasta 20 mil dólares por información que permita localizar al principal sospechoso, en este caso, el esposo de Bernal, que el martes rindió su versión y después de eso no se sabe dónde está. Alberto Luna, 24 horas. Para finalizar, nada más contarles que sabemos que por ahora continúan los equipos de búsqueda desplegados en el sector de San Antonio y también de la vía Nanegalito. En horas de la tarde, estas acciones se extenderán todavía hasta la noche, han dicho las autoridades.